Y entonces, que la gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluquil y ahora estamos aquí porque vamos a reclamar el pase completo de la Copa Libertadores señores Entonces, estamos a 24 horas que se termina el pase y lo acabo de comprar, ya de que tuve una oferta me dieron 4 dólares menos así que aceptamos porque si o si vamos a tener a pelea Entonces, simplemente me falta un nivel más que justamente ahorita, dentro de 2 horas se actualiza y voy a poder jugar otro evento Pero, lo que voy a hacer es que si en estos jugadores que están acá me sale un Pelé, voy a comprar ahorita los 200 FIFA que me pide, FC puntos que me pide No, entonces vamos a empezar a reclamar aquí, primeramente me dan 100 mil monedas que ya me va a servir para poder comprar jugadores Jugadores para poder mejorar a, para subir de entrenamiento a los demás jugadores, aquí me va a dar pura basura, no, vamos a ver que me va a dar Me dio a Rich, ok, 13 mil monedas, oh mira me dio, oh también me dio, ey Este yo lo conozco en persona porque jugó en Philadelphia Union, justamente ahorita se acaba de pasar para New York City Aquí tengo la, yo soy del Philadelphia Union así que si lo conozco, así que él me va a quedar ahí de recuerdo Aquí hay 30 mil monedas más, perfecto, agarramos 30 mil monedas más, no caen mal Que va a servir para seguir comprando jugadores para subir de entrenamiento Aquí me dan 200 gemas, perfecto, 200 gemitas por acá, vamos a ver aquí, si aquí me sale un pelé, compro el otro pelé Por favor que me salga un pelé, que me salga un pelé, que no va a salir No, como no, como no, como no va a caminar Ok, primer, no, como no caminó, ok, perfecto Primeramente, empezamos mal, muy mal señores Empezamos malísimo Otras 20 mil monedas, aquí hay otras 200 mil gemas No, aquí me va a dar otro jugador De la MLS Oh, es que es del otro, no lo conozco Aquí reclamamos otras 200 gemas 30 mil monedas más Perfecto Eh, el logo de la Libertadores, que esta se mueve, no Esta se mueve y el del barato, no Esta se mueve y esta no, ok Otro jugador Y vamos a ver Por favor, dame un pelé, dame un pelé, dame un pelé Que camine, que camine, que camine, que camine ¿Cómo no va a caminar, perro? ¿Cómo no va a caminar? Se llama Mier Se llama Mier, este jugador se llama Mier No Ok Me está dando, ahorita me está dando pura basura el pase, eh Bueno, pero miren, aquí está otro jugador Lo voy a abrir de uno aquí, 20, vamos a ver Dame algo bueno, dame algo bueno, dame que camine, que camine No, ¿cómo no va a caminar? Bueno, me dio No, ¿cómo no va a caminar? Que camine, por favor Ya no puedo tener otro jugador, ¿no? O se miente Oh, ahí está uno de 85, ok, ok Ese 85, ojalá podamos tener a pelé con ese 85 aquí Aquí me da 200 FC points, ok Eso me va a alcanzar, si me sale pelé lo compro Si no, pues no, no, no se va a poder comprar aquí ¿Qué me va a dar? Salga pelé aquí Tiene que salir pelé, ok Ok, se la damos en 3, 2, 1 Se viene pelé Se viene pelé Caminó, buenísima, Caminó ¿Quién viene? Argentina Portero Romero Romero, ok No lo intercambié Buenísima ¿Cuánto vale, Romero? ¡4 millones! Pero no, yo creo que no lo voy a vender Me lo voy a quedar de recuerdo Sí, me lo voy a quedar de recuerdo Ok, aquí va uno Ya vamos bien, vamos bien Porque vamos a ver Que se venga pelé, señores Va a caminar Va a caminar, buenísima, Caminó Va a salir ¡Argentina! Otro Romero No, MSO Ese ya lo tengo A la cine ya lo tenía ¿Cuánto vale? No sé el precio que tiene Puedo vender uno Y me puedo quedar con el otro Un millón Ok Perfecto Un millón Un milloncito Y no pudimos obtener a pelé Oh, pero, mira, mira, mira Aquí hay otro aquí abajo Este de aquí abajo No lo puedo obtener todavía Porque, pues, le digo Que me faltan 200 puntos aquí Para poder completarlo Pero, o sea, ya Me van a dar Este... Más Partidos para jugar Pero le vamos a dar a coger todo Vamos a ver Que es todo lo que nos va a dar Ok, nos da 800 O sea, que te da como Quiero ver como 1600 monedas Bueno, gemas Me da como 1000 FIFA Points Parece Otras 80.000 monedas 60 puntos para el pase Un jugador que se llama Que esta Que esta Que esta Que esta Si Y me da 8 jugadores más de bronce Jugador bronce por 8 ¿Cómo? No entendí Me quedé perdido Y porque aquí se mira bien Porque aquí se mira bien Chamaquito Y aquí se mira bien viejo Creo que porque No es el mismo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 21 Tiene 21 años Y es de Marruecos Juegan en el Uber Eats Nos quedamos a un pelé A un pelé Ah, no, miren Aquí están, miren Nos da 700 FIFA Points Los del pase Porque no tenía ni uno Ah, no Nos da Casi 2500 gemas Porque yo no tenía gemas Ok, perfecto Kaiser perder Aquí, vámoslo Abrimoslo de un solo Porque este video Lo tenemos que terminar Porque van a ver Que aquí 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 Va a salir un pelé Y otro pelé arriba Y lo voy a mejorar Ahorita ya van a ver Miren Para que vean Ahí viene un pelé Miren, ahí viene un pelé Se viene Argentina ¿Por qué? MC Ese no lo tengo Ah Medina Medina ¿Cuánto vale Medina? Medina vale No ¿Qué? 360 No Ok Valió Miser Valió Miser Pero por lo menos Vamos a hacer una pelea aquí Que nos va a tocar Que nos va a tocar Ícono 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 Brasil Delantero Pelé Buenísimo Ya sabía que me iba a tocar pelé Si es el del pase Vale 16 millones 16 millones Wow 16 millones Pero se me fue ¿Por qué? ¿Por qué?